Es la gran oportunidad que nos está dando el Gobernador para que manifestemos todas nuestras necesidades, todas nuestras inquietudes, todas nuestras problemáticas que nos aquejan a los norveracruzanos. Pero así también, responsablemente, les pido que aportemos propuestas que sirvan para mejorar la calidad de vida de nosotros mismos. Porque no nada más es pedir, sino también es aportar. Y no hablamos de dinero, sino de ideas que pueden ser la solución al problema que nosotros mismos tenemos. Porque estamos armando el plan de desarrollo, cómo vamos a impulsar las diferentes actividades económicas y aquellas que van dirigidas a los sectores sociales para desarrollar nuestro Estado. Y esto lo hacemos, estamos obligados por ley. Y concluimos ya el plan de infraestructura y rehabilitación carretera. Ya está el plan para todo el Estado. Con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de la SCT. Y ahí quedó plasmado lo que anuncié hace como un mes en Poza Rica, que las carreteras de Tuxpan a Tampico las vamos a rehabilitar todas. Pero, me dio más gusto constatar, bueno, igual gusto me hubiera dado también la otra parte. Recuerden que son dos vías. Pero, de alguna manera, era un compromiso con los habitantes de Pueblo Viejo, Tampico Alto y Osuluama, porque este año iniciamos ese tramo. Este año iniciamos el tramo que va a Tuxpan, Naranjos, Osuluama, Tampico Alto, Pueblo Viejo y Tampico. A llegar ahí por Ciudad Madero. Esa es la que va a iniciar, 196 kilómetros para rehabilitar. Después, después, vamos a hacer este mismo año un tramo de la otra vía, que va de Tuxpan a Tampico, pero ahora por Álamo, Tantoyuca, Tempual, Pánuco y Tampico. Gracias. Gracias.